El medio hermano de Meghan M. A. R. K. L. E. dice que no le sorprendería si la duquesa de Sussex participa en la carrera por la Casa Blanca. Meghan Markle, de 40 años, no ha ocultado su política progresista en los últimos años. Durante los años de Donald Trump, la duquesa de Sussex calificó al 45º presidente de Divisivo durante su exitosa campaña de 2016. 16, cuatro años después, imploró a los votantes estadounidenses que rechacen el discurso de odio en la carrera de 2020 que vio al exvicepresidente Joe Biden ganar la carrera a la Casa Blanca. Pero el interés de la duquesa en las campañas progresistas a menudo ha llevado a la especulación de que Markle podría estar considerando un movimiento hacia la política electa en el futuro. El biógrafo real Tom Bower dijo en marzo que es probable que la duquesa lance una campaña para la Casa Blanca. La perspectiva de que Meghan se presente a la presidencia es posible e incluso diría probable, dijo. Realmente creo que es hacia donde se ve a sí misma. Sin embargo, el medio hermano de la señora Markle, Thomas Markle Jr., recientemente se sumó a la especulación después de afirmar que la duquesa podría arrojar su sombrero al ring. La mujer de 55 años le dijo a la revista New Idea de Australia «Ella obviamente tiene esa personalidad y esa determinación e impulso». Punto punto. No me sorprendería si se postulara para la presidencia. El señor Markle, un instalador de ventanas de Oregón, agregó, «Lo sé, sea cual sea el esfuerzo que soporta y pone sus manos en sus manos, hará cosas buenas. Le deseo la mejor de las suertes, pero absolutamente si eso es en lo que va a poner su mirada, lo hará». La noticia llega después de que la señora Markle se convirtiera en el primer miembro de la familia real británica moderna en votar en los Estados Unidos, cuando emitió su voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La noticia llega después de que la señora Markle se convirtiera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.